¿Qué pasa con Pico Lino? No, para mi gusto personal no se mide igual, pero bueno, no es preocupación mía eso. Creo que está mal, está a la vista, pero son cosas que pasan en el partido, equivocaciones que comete uno quizás en un partido y no se da cuenta por la inercia del partido. Pero como bien decís, hubo cosas peores durante el partido, como por ejemplo la lesión de Mikey Arroyo, que está guisado de tobillo. Y me parece que esas son cosas que también hay que sancionarlas. Pero volvemos a lo que dijo Cristian, nosotros tenemos que preocuparnos en mejorar nosotros, en trabajar día a día para llegar a lo que el profe quiere y no fijarnos en los árbitros. No, no se va a acabar nunca, como decíamos anteriormente. Eso lo lleva un jugador y la picardía no se tiene que perder en un jugador nunca porque es también parte del fútbol. Ojalá que nunca se pierda, en mi opinión personal, ojalá que nunca pierda la picardía el jugador. La verdad que se nos están yendo puntos importantes, pero la realidad es que van pocas fechas, tenemos que seguir trabajando y mejorando muchas cosas, pero estamos por un camino a lo que el profe quiere. Cepillo hizo dos goles en el primer partido y tiene la misma cantidad de goles que hice yo. Es un gran jugador, está teniendo las posibilidades, pero le pasa lo que a mí me estuvo pasando en las primeras fechas, que la pelota no quiere entrar. Son rachas de los jugadores. No tengo ninguna duda que con la capacidad que tiene él lo va a saber superar y ya va a empezar a entrar la pelota. Pero estamos tranquilos, no siento ninguna presión que caiga sobre mí de lo que decís, pero estoy confiado de que Oribe la va a empezar a meter, porque es un gran jugador.